Estuvimos charlando con Sergio Vergara, ultramaratonista, recién llegado de una competencia muy importante en Puerto Madryn. Nos cuenta cómo la llevó adelante y la marca que logró. Con esta marca se perfila para ser convocado para el seleccionado. Los próximos objetivos son el exterior, así que convoca a quienes quieran colaborar para sostener los gastos. Bueno, la semana pasada en Puerto Madryn se armó la primera fecha del campeonato argentino de ultramaratón. Se hizo del domingo 27 al lunes 28. En este caso participé 24 horas para mi equipo, que es Urbano Craco Team, que es un equipo brasilero. Y bueno, tuve la suerte en este caso de ganar la general, con un clima bastante complicado, como veníamos charlando, con mucho viento. Puerto Madryn es la ciudad del viento, pero en este caso no pasó distinto. Con ráfaga de 60, 70 kilómetros por hora, estuvimos todos los chicos compitiendo con más de 8 horas con un viento en contra, que la verdad que era insoportable. Luego calmó, como se estaba proyectado, a las 8 de la noche. Empezamos a las 10 de la mañana. Y a las 3 de la mañana se largó la lluvia, también proyectada, donde nos agarró casi con agua-nieve. Con casi 0 grados de temperatura, que obviamente a ese momento del cansancio que teníamos, nos liquidó a casi a todos. Y bueno, por suerte terminamos a las 10 de la mañana con una victoria. En este caso metí 202 kilómetros con 266 metros, certificado ya. Y bueno, se pudo hacer una gran marca. Estoy más que feliz, orgulloso. Y bueno, ahora esperando con este premio que hicimos, si Dios quiere, alguna convocatoria para la selección. Bien. En esta convocatoria para la selección, ¿cuál es la preparación que haces? ¿Hay algo en particular, algo especial? Y la selección, ¿dónde iría a competir? ¿Cuáles son los distintos países donde podrías llegar a participar? Con las marcas anteriores que tenía, estaba ya clasificado para Esparta, que es una carrera en Grecia, de 246 kilómetros, que es en septiembre. Ahora con esta última marca, tengo la posibilidad de hacer un continental en Brasil, también para la fecha de agosto. Y hay un mundial de 100 kilómetros en Alemania, en Berlín. La convocatoria va a ser en mayo de este año. Todos mis amigos, compañeros de atletismo, tienen que hacer diferentes marcas. Y después van a ser seleccionados seis, tanto en los masculinos, seis como en los femeninos y masculinos. Vamos a esperar, que obviamente llegue mayo. Y bueno, donde Dios determine que va, pueda ir. Obviamente la idea ya es prepararnos. Hoy empecé a correr, después de una semana, a paso tortuga. Vengo de entrenar ahora. La verdad que, por suerte, ninguna lesión, dolores sí, pero ninguna lesión. Y ahora prepararnos para mayo, que va a ser termas 24 horas. Y después ya de ahí, ya nos preparamos, si Dios quiere, sea para agosto o septiembre, para o Grecia, o Alemania, o Brasil. Bien. Bueno, me imagino que cualquiera de estas competencias, en el país que sea, demanda muchos costos y un montón de cuestiones a la hora de organizarse. Ya sea pasajes, el equipo de trabajo con el que vos tenés que viajar. No solamente los elementos, sino también personas que seguramente te van a estar acompañando. Bueno, ¿tenés algún sponsor? ¿Estás buscando? ¿Cómo te estás manejando con ese tema? Por ahora no. Nos manejamos todo con lo que es el sueldo de la familia y demás. Ojalá, ojalá que aparezca algún apoyo de parte de la comuna, del gobierno de Santa Fe. Estamos bien puestos hoy para pelearle de igual a igual. Venimos trabajando con mi entrenador ya hace más de dos años. Y bueno, se están viendo los frutos. Y bueno, la verdad que a veces se hace pesado porque dejas una semana de trabajo, dejas la familia. Yo en el caso mío trabajo en forma independiente, con lo cual si no trabajo, no entra ingreso. Así que bueno, ojalá, ojalá que nos puedan apoyar de parte de alguna empresa o lo que sea para los gastos. Ya que en cualquiera de nuestras competencias, nosotros necesitamos normalmente un asistente para que nos ayude en la hidratación, en la comida y en el apoyo. Ojalá, ojalá que aparezca alguno. Ojalá, ojalá que aparezca.